¡Hola chicas! ¿Estáis preparadas para reciclar? Sí, estamos listas para empezar a reciclar. ¿Y sabíais que el plástico tarda entre cien y mil años en degradarse? Sí, y por las toneladas de basura se forman nuevos y horribles paisajes en el fondo del mar. Sí, y por los plásticos también mueren muchos peces. ¡Vamos a ayudar a los animales marítimos! ¡Y a nuestra vida también! ¡Ya es la neta! ¡Hemos recogido unos cuantos plásticos! ¡Mirad! ¡Ayudad siempre que podáis! ¡Si veis un plástico, ¡recogedlo!